Y esta magnífica vista que ven ustedes solo se puede ver desde un lugar emblemático de Sevilla, kilómetro cero de la ciudad, que es el Hotel Inglaterra, frente por frente a lo que es la Casa Consistorial, lo que es el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Aquí muchas veces hemos departido amistad con su padre, que en paz descanse, que lo tenga la gloria, desde los cielos, porque de nuevo el norte de la luna, dejó, bueno, una buena enseñanza a casi todos los profesionales de Sevilla, desde su presidencia, de los empresarios, hasta su forma de interpretar la vida en Sevilla. Y hablamos con su hijo, don Manuel Otero también. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho esfuerzo, esto ha sido un esfuerzo de muchas generaciones conseguir tener este hotel, dominarlo y sobre todo hacerlo factible y posible para la ciudad. Pues son tres generaciones de la misma familia al frente del negocio y el año que viene 160 años, que no todas las empresas pueden presumir de eso. Aquí se han dado cita a muchísima gente importante, pero hoy también tenemos a gala que se ha puesto la terraza en favor de los barman de toda Europa. Bueno, el Hotel Inglaterra tiene dos campeones de España de costelería, han participado en muchos congresos y concursos internacionales y siempre hemos presumido de ello y lo hemos apoyado. ¿Cuál es la línea de turismo que tiene el Hotel Inglaterra ahora? ¿Vienen especialmente a estar con vosotros o os eligen vía online, directamente, simplemente boca a boca? Bueno, después de 160 años, lógicamente, el Hotel Inglaterra dentro de sectores muy conocidos. Por nuestra ubicación, que estamos en el centro de la ciudad, tenemos también clientela de turismo y de negocios, comerciantes. Entonces, tenemos una mezcla que nos hace y nos permite que durante todo el año trabajemos bien. ¿Hemos subido las pernotaciones, afortunadamente, en Sevilla? Bueno, hemos subido la ocupación, en los últimos años se ha notado, sobre todo en los dos últimos ejercicios, y hemos pasado esta tempestad que ha sido la crisis que a todos nos ha tocado, que afortunadamente, pues, seguimos adelante. Hay que decirle mucho el presidente sevillano que esto es una parte gran desconocida de Sevilla, que es la terraza, la gran terraza que tiene el Hotel Inglaterra. Es mágico casi estar aquí, es que es un privilegio estar aquí. Tenemos las girandas, bueno, a una altura increíble, que las vemos perfectamente, como no se ve desde ningún lado. Y todo esto conlleva también a hacer negocios aquí en esta parrilla. Tenemos la terraza, que puede subir cualquier sevillano a disfrutar de ella, y tenemos también las suites, que están en una planta más abajo, que tienen una terraza fantástica y que tienen la misma vista que estamos viendo nosotros ahora desde aquí. Bueno, Manuel Lotero, muchísimas gracias por estar con nosotros, director del Hotel Inglaterra, y por ser tan amable de abrirnos las puertas de su casa. Muchas gracias a vosotros. Saludos, guardiános. Gracias. 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 Gracias.